¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje hecho de nuestra familia! Están como medias caídas, miren, están como medias raras, las miro medias raras, que bonitas, que bonitas plantas Las miro medias raras, están como cuando la lechuga se hace así vieja que tatua así... ¿Cómo se dice Lesslie? ¿Cómo se dice Lesslie? ¿Cómo se dice Lesslie? ¿Cómo les puedo explicar cuando la lechuga está así? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? Como vieja, no vieja, porque vieja se mira negra No sé cómo se dice Como así, como bien así, bien aguada, arrugada, así bien viejita, así se mira afuera las wits Y apenas han pasado dos días de lo que lo puse, ¿verdad? Dos días, hace dos días puse las semillas y se están viendo así amigos, como lechuga vieja, como les dijo Yo digo que sí está haciendo efecto, si no, a lo mejor tengo que comprar otra bolsa porque no me ajustó la vez pasada Las tiré, pero sí, voy a esperar una semana más, o sea, deja que se acabe esta semana Y si ya miro que se están muriendo, pues, ahí le dejo, pero más o menos se están muriendo ¿Qué están haciendo? Que vio que se me denunció las cejas ¿Ya se le juntaron? Ajá A mí también se me juntan bastante Es por mí, ¿verdad? Yo estoy bien cejón de aquí, miren Es que se quieren mucho ¿Dónde? Se quieren mucho Yo, a mí se me juntan a mí aquí Tengo las cejas bien... Yo tengo las cejas bien gruesas Tengo las... las tengo... Y en... y de enojadas, así Así, y bien gruesas, ¿verdad? Sí También Lesslie, Lesslie la tiene como... como hasta acá Yo la tengo bien... ajá, yo la tengo bien gruesa, me crece todo aquí, mucho Sí, Lesslie se arrasó... a Lesslie crecen hasta acá y cuadradas Cuadradas No, hay personas que sí la tienen bien gruesas, así Lesslie, cuadradas Así, como Angry Birds Sí, sí Ajá, y las tienen bien tupidas El Loco Valdés, Lesslie, ¿te acuerdas? El de Loco Valdés No, el de las tiene largas Él tiene las cejas Así, así Tiene los pelos bien largos Tiene los pelos bien largos Tú también A veces a ti también se te sale uno Miren, a mí a veces se me sale... No se va a ver, ¿verdad? Porque tengo este, pero... Este es pelo, ¿eh? Espérenme A mí se me sale... No, yo... Se me sale uno que otro pelo, pero ya me lo rebajé, Lesslie, no tengo Tengo a veces un pelo bien grandotote, así Y no sé si a usted le sale un pelo blanco A mí me sale un pelo blanco aquí en la frente O si no, en el cuello, o sea, por acá, por el cuello, por acá Un pelo blanco A ti, ¿no? A mí me sale en mi hombro Ajá, a mí también, aquí ¿A atrás? ¿Dónde? A mí, aquí Aquí ¿Eso no es tu hombro? Sí, es mi hombro ¿Tu pecho, no? Mi pecho aquí Bueno, entre mi hombro y mi pecho Sí Y también me sale un aquí en el medio, así bien grandotote, bien blanco ¡Ay, abuelo! A mí el único creo que me sale es ese, no me acuerdo Sí tengo otro también que me sale, pero no me acuerdo de dónde Creo que ahora es aquí No No sé No me va a sacar atrás Ok, amigos, sacamos el regalo de Janaisy y ya se lo vamos a dar Ella decidió ver... Ella escogió todo eso Bueno, es que miren ¿Qué? Su cumpleaños es hasta el... Jueves Hasta el jueves Nada más que... Ya, estamos en fin de semana, hombre Y esta caja nos había... Esta caja nos había llegado Esta caja es todo lo que pidió No todo lo que pidió, pero es algo que ella pidió Ella que había pedido... Algo que había pedido durante la semana Bueno, era... Creo que la primera semana de abril la estábamos viendo ahí en la computadora Y luego ella ponía... Add the card, add the card, lo que le gustaba Pero le dije... I don't know if we're gonna get it Porque íbamos a comprar todo de la escuela y... No sé Pero al último sí se lo ordené antes de todo de la escuela Sí Pero ella no sabía Le dije a ella... ¿Quieres abrirlo hoy o quieres esperarte mejor hasta tu cumpleaños? Ella me dijo que quiere abrirlo hoy Sí Ok, entonces hoy le voy a dar su regalo y le voy a hacer carne asada Ok Porque es fin de semana Ok Y el jueves, que es su cumpleaños Mejor nada más le partimos su pastel Y ya... así ¿Estás bien con eso, Janice? ¿Tú estás segura o quieres esperar? Estoy bien ¿Estás bien? Ok Ponte que está en ella Ajá Yo le di, pues es que... Para que se emocione Para que se emocione ya a Dinabel Para que haya hacérsela de... Sí De a la riva Sí Ok Entonces, amigos Fíjense lo que vamos a hacer Como grabamos una reacción No sé Creo que... Es que la mayoría de los que aquí están en nuestra familia En este canal Hablan español He notado eso Porque a veces dicen No, yo ya vi este video en español Pero lo dicen en inglés Me lo comentan en inglés O sea, que hablan español y en inglés O bilingües Así que... Vamos a grabarlo en inglés Y lo vamos a poner pedacitos aquí O sea, de su reacción Porque ¿Cómo vas a tener una reacción dos veces? Sí ¿Sí me entiendes? Vamos a grabarlo en inglés, amigos Acabo... Yo he visto que ustedes, pues sí Sí entienden este... En inglés Y si no, pues ahí más o menos... Van a ver lo que le dimos para su cumpleaños No es mucho O sea, no creen que vamos a hablar todo Blah, blah, blah Tres horas en inglés No, nada más es como cinco minutos Un pedacito Sí, cinco minutitos Y ya otra vez Me regresa hablando español Ok ¿Sí? Pero vamos a grabar en inglés Así que si ustedes oyen unos pedacitos así En inglés Que... Pues lo dejé así en el video Es porque pues Tenemos que grabar el inglés Y el español ¿Ok? Ok 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 Let's see Oh, oh Adres, adres Look, open your eyes Remember, it was the backpack that you had chosen YAY! Wait, let me see how it looks YAY! YAY! What? 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 It looks so good I know YAY! 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 Water colored set of 25 YAY! 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 He's so extra YAY! What is that, what is that? A big water powder Nom technical YAY! YAY! Oh, it comes in a little fancy case TOY 13 YAY! 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 No, it's like paper, I think YAY! It's paper What's that? YAY! Wow It's like a binder Let me see, open it up Lets see how the colors Let's see how the colors WOUA! う THEY'RE SO BEAUTIFUL ¡Oh! ¡Look! ¡Esta es una! ¡Oh! Creo que ese es... Oh, ¿y pones agua en la? ¿Y brindas? Sí. Creo que llenas esto con agua. ¡Wooow! ¿Lo gustas? Ok amigos, pues ya le dimos su regalito, ya los abrió. Este, venían... El regalito era este, tenía... Water paint brushes. Water paint colors. Ok, son como marcadores... ¿They're markers? ¿They're markers, right? ¿They're brushes? They're brushes. They're paint. Se miran como marcadores. Pen brushes. That's what I think they're called. Ok, bueno, no sé si son marcadores o brochas, pero son de agua. Yo creo que son marcadores. Huh? I need to fill this up with water. This one's... Oh, entonces sí son brochas. Ok. Son brochas de agua. Este, de... No sé cuántos colores. ¿Cuántos colores tiene? No sé. No dice, ¿verdad? Tiene... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce. Doce, 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 doce. Doce, 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 doce. Doce, doce, doce. Doce, doce. Veinticuatro colores de agua. Ok. Una, pero... Ok. Aquí tiene su libro de... Para pintar. Y, I have another one. Y tiene otro más grande para pintar. Y, también, su mochilita. Ella. Ella quería una mochila así como de... De... Espacio. Como del espacio. She can put this inside. I know it fits. A ver, let me see. And I can bring this with me too. ¿Cuánto espacio tiene? This computer like her book. Oh, it does fit. Look. It's perfect. Si, cabe bien chido. You see? Now I don't have to bring that here. No, I can bring. Yee... 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 Ok, miren. Si, cupo, la mochilita. Es... La libreta, la mochilita y todo. There are pockets. Si, cupo, like what? El chongo? Yeah. A coin. A coin? Bueno, amigos. Este, ahí está su regalito. Ella lo quiso abrir. No lo quiso abrir. Nosotros le dimos la opción de abrirlo hoy o sino, hasta su cumpleaños. Y lo que hizo venir mejor hoy No Y dice que se mira como Louis Vuitton en la backpack ¿Cómo se ve en ti? Wow Se ve bien ¿Ves? Cuando ya todos se arregla Vamos para afuera O sea, a otro lugar a visitar a la mamá de Lesslie Ella se puede llevar su mochilita Con sus lápices y puede pintar Pero sí, amigos Ella quiso abrir su regalito hoy Y hoy Le voy a hacer su carne asada también Y ya el día de su cumpleaños, que viene siendo el jueves Pues nada más le vamos a partir Su pastel Y ya, porque pues ya va a tener su regalito ¿Verdad? ¿Estás bien con eso? ¿Sí? ¿Cuántos años vas a tener? A ver si sabe qué ¿Cuántos años vas a tener? ¿Qué te vas a decir? ¡Oh, Dios mío! Tienes que contar I'm going to be 9 years old ¡Eh! ¡Good job! No es cierto, tallido, Sophie ¡Eh! ¡Good job, Sophie! Es que no sabe contar en español, Janaisi Sabe hablar español Pero menos los números O sea, nada más sabe bien poquitos números No, I know a lot Namesi, go De 1 al 10, dímelo ¿Huh? 1 al 10, en español Ok, 1, 2, 3 Cuatro Cinco Seis FeDIG 2 a 3 ¿Eh? 2 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 4 S Eso S 2 a 5 ¡Gracias!